El reloj está exhausto, pero los aficionados no, están guardando lo mejor para el silbatazo final. El primer campeón en Monterrey, la U de Nueva León. Es un sentimiento, somos locos de barrio. La barra a nuestro estadio, odiando a mi rival. Ahorre su mi corazón, esto es todo un carnaval. Nuestro canto, nuestro llanto, tiene miedo mi rival. Para decir estoy aquí, siempre te acompañaré. De la alcuna hasta la tumba, aurea azul yo moriré. Es mi pasión, aurea azul mi corazón. Todo por ti, toda mi felicidad. Allí estaré, hasta el final. Yo soy de tigres, hasta morir. Quiero salir, salir campeón. Una vez más, te sigo yo. Y sigo aquí, y sigo fiel. Yo por mis tigres, hasta morir. Y sigo aquí, en sus bandas. Todo por ti, toda mi felicidad, ahí estaré hasta el final Yo soy de tigres hasta morir, quiero salir, salir campeón Una vez más te sigo yo, estoy aquí y sigo fiel Yo por mis tigres hasta morir Carlos Milón, el patrulla, hoy vatos de ti, sube pilar Sergio Almirón, Barón Gamal, Pastor Lozano, Chueco de Aida Caigo Juanquín, Carlos Puyol, Duca Perreti, Lobo Diablon Agüel Guzmán, Dueñas Dambián, Guido Pizarro, Rivas Guiñán Vuelvo a soñar, vuelvo a soñar